Bueno, Franco, primera derrota de Atenas en el torneo y nada más y nada menos que en el Clásico. Sí, la verdad que no se jugó bien. Por ahí planteamos un partido que por ahí podíamos jugar un poquito, por ahí no se dio, se dio con mucho ritmo, con mucha intensidad y bueno, no supimos encontrar la vuelta al partido, creo que en ningún momento. Si bien pudimos descontar, no le encontramos la vuelta al partido. ¿Por qué ganó Estudiantes? Sí, porque Estudiantes sí pudo manejar la pelota por ahí, bajó el ritmo, la intensidad, por ahí Nostro estaba un cambio muy arriba y ellos sí pudieron manejar la pelota y jugaron mejor que Nostro. Bueno, juegan esta segunda fecha y qué momento tan especial, con el descenso de Atenas en el torneo en el interior y jugar nada más y nada menos que en el Clásico. Sí, bueno, la verdad que siempre un Clásico duele, hay que dar vuelta la página rápido de lo que se dio en Argentina y bueno, pero es la segunda fecha, falta mucho y Atenas tiene equipo para hacer pelea de arriba. ¿Los pibes van a dar la cara por este Atenas? No, sí, seguro. Atenas juega con todos los jugadores del club en este momento y la verdad que es un grupo muy unido y creo que con trabajo, si bien falta rodaje, falta ritmo, pero creo que podemos salir adelante. Seguir trabajando, ¿no? Porque esto recién comienza. Sí, seguro, seguir trabajando y bueno, pero creo que este equipo puede pelear de arriba. Muchas gracias. No, no.